Cuando hubo un problema en el 85, un problema administrativo, se dividió la universidad. Antes, lo que era la UTLA de ese tiempo, había una sucursal en México, se separaron las dos y el rector que quedó como rector de esta universidad, el doctor Macías Enrique Cardenas, siento que le dio mucho impulso y a partir de ahí empezó como un ascenso para la universidad. Yo siento que hubo un ascenso porque la proyectó bastante lejos, creó edificios, creó carreras nuevas, creó departamentos, la hizo crecer bastante. Pues yo le diría una sola palabra, gracias. Gracias. Ahí sume todo lo que yo siento por la universidad, por lo que me ha dado, por lo que he obtenido de ella, por lo que yo me he sentido a tener gusto aquí. Les ayudó a la UTLA, gracias. Muchas gracias.